Bueno señores, que orgullo estar con José Abreu Pito, un orgullo para los cubanos. Cuéntame, en un momento en que el béisbol, la gente cambia tanto de equipo, que hace que tú seas tan fiel a los Medas Blancas? Bueno, como te puedo decir, primero que todo las gracias por darnos la oportunidad y soy una persona que no me gusta mucho el estar públicamente, pero al final del día usted merece un respeto grandioso y soy fiel admirador de la página de usted en YouTube y del trabajo que hace. Yo creo que mami siempre me ha dado la oportunidad y papi de ser agradecido con la vida y yo soy una persona agradecida con la vida independientemente de todos los pruebas y todas las contras que he tenido en la vida, pero hay que vivir en paz con ella. Yo creo que esa es la oportunidad más grande que uno tiene y nada, créanme que la institución de los Guayzó me dio la oportunidad de hacer y de darle la gran felicidad a mi madre que fue cuando ella llegó a este país verle comprar una casa y entonces a los Guayzó darme esa oportunidad para mí es mi casa, es mi familia y yo creo que por eso existe tanto la hermandad que existe entre los Guayzó y José María Laurea. Tú viviste un periodo de reconstrucción con ellos, este año por lo que ha hecho el equipo parece que están cansados de perder y que van a competir. ¿Cómo tú ves el equipo este año? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que darle, primero que todo tenemos que darle el gran mérito a todos los directivos y al dueño que han buscado las piezas clave para tener hoy día el equipo que tenemos. Tenemos un equipo bien comparto, con mucha juventud, con peloteros un poquito más que pasaron ya la juventud y con peloteros con experiencia. Yo creo que al final del día han hecho un trabajo grandioso y nada, lo único que tenemos es la manera de enfocarnos y trabajar todos los días a pos de que no significa que trabajar te va a dar resultados, pero sí, pero sí significa que vas a vivir en paz con la vida. Cuando tú escuchas decir que ya son los Cuban White Sots o la cantidad de cubanos que tienen, ¿qué sientes José? Ese es el orgullo más grande que uno tiene. Créame que hay una cosa que ahora escuché, no sé si fue de Arrojo o de Arocha, parece que fue de Arrojo, que dijo que ellos fueron los que empezaron el proceso de los cubanos en Grandes Ligas y yo estoy completamente de acuerdo con él y le agradezco eternamente por darnos la oportunidad hoy en día de ser parte también de la institución de los jugadores de Grandes Ligas, pero sin poder, sin dejar de mencionar a aquellas grandes personas como tuve el privilegio de conocer a Mini Miñoso en los Chicago Baisó, de conocer a Luis Tián, de conocer a Oliva. Créame que eso es una oportunidad grandiosa al Duque, al Iván, a Contreras, si se me queda alguno más, mi respeto también, no crea que es una justicia de parte mía, pero parece que no me acuerdo de todo, pero al final del día, nosotros tenemos que quitarnos el ego que tenemos los peloteros hoy en día, que tenemos que reconocer que si no hubiese sido por ellos, no estuviéramos jugando Grandes Ligas. Ayer se da una noticia, que es la extensión de Luis Robert, me dirán, ¿cómo tú ves a Luis Robert dentro del futuro? Y está también Joan Moncada, todos estos jóvenes, ¿cómo tú los ves? Y tú eres el mentor de ellos. Ahora mismo venía hablando con Luis Robert, yo creo que ahorita le estaba dando las gracias y las felicidades por volver concretado el contrato, yo creo que ahorita le comenté que ya las expectativas son más grandes sin ponernos presión. Créame que tenemos que entrenar conscientemente para jugar una temporada de 62, que es completamente diferente a una temporada de Liga Menor. Tú siempre hablas de trabajo, 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 pero maestra del trabajo, ¿hay una fórmula para explicar por qué José Abreu se mantiene tan vigente, con números tan constantes, año tras año, José? Disciplina. Dice un colombiano japonés, que no recuerdo el nombrador ahora, que él estudió en Japón, y él casualmente hoy por la mañana cuando estaba haciendo el gimnasio, lo estaban escuchando, yo Marco, y decía que la disciplina, tarde o temprano, piensa en inteligencia. Y eso yo lo llevo todos los días al pie de la letra. ¿Cómo tú ves la buena temporada? ¿Qué ilusión llevas esta nueva temporada? En que la vida me dé la oportunidad de estar saludable y estar siempre junto con mi familia. Yo creo que mi familia es el ejercicio que lleva a José Abreu a tener la letra. Yo creo que al final del día la familia forma parte de toda aquella persona que de verdad te quiere y busca la manera de que uno se sienta cómodo para tener los resultados que uno ha tenido en grandes líneas. Yo creo que es primordial. Es primordial y al final del día le agradezco la vida por tenerla saludable, es lo más importante. Cuando muchos cubanos dicen que José Abreu es el más constante, el mejor, el que siempre está ahí con sus números, de toda esta generación, de estos últimos cinco años, ¿qué tú sientes José? Es un privilegio grandioso, pero yo creo que todos los cubanos que estamos en este país somos mejores, porque créanme que hemos venido de este país con una ilusión de salir adelante. Yo creo que al final del día es lo que todo aquello que estamos aquí estamos haciendo día a día para salir adelante. Yo creo que el mejor es Cuba. Y cuando vas a hacer un juego, ¿qué te dice la gente, tu gente cuando te vence en juego? No, es algo grandioso. Es algo grandioso que la vida nos ha dado la oportunidad de volver a entrar. No tenemos nada que ver con política, nada por el estilo. Solamente buscamos la manera de, cuando vamos a Cuba, buscar la manera de alegrarle la vida a muchos muchachitos que tienen ese sueño en salir adelante con el béisbol y eso es lo que buscamos. A raíz de la vida somos bendecidos por darnos la oportunidad de estar donde estamos hoy en día. Pues nada, muchas cosas buenas, mucha suerte y que sigas poniendo los números y poniendo en alto nombre de Cuba hermano. No, la bendición que es lo más importante. Bueno, no sé, gracias. No, no, tranquilo compadre. Es un deber compadre. No hombre. Es un deber. No�적 sin duda, nada más que ponte el patrio con el hombro. Pa' tierra en la siguiente bati en la poste. Ponte el patrio.